¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rejugados. ¡Uh! ¡Uh! El día tenemos un hashtag muy especial porque estamos una semana dedicada a Claudio, a el terror y el miedo, ¿no? Sí, así es. ¡RJUGADOS MIEDO! Es el hashtag del día de hoy. Para que comentes el programa y también las curiosidades de aplicaciones que implica el guay de la Vicky. ¡No! Aplaudimos. ¿Por qué el jueves vamos a comentar mis aplicaciones? ¡Va! ¿De esos fallos? ¿Por qué estás haciendo acá el día de hoy? ¡Sí! ¡Me aplaudí! ¡Me aplaudí! ¿Qué estás diciendo acá? Aquí quería mostrarles a mi mascota. La traje para el día de hoy como he rejugado miedo. ¡Mira! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Qué fea lo mascota! He rejugado miedo, pero totalmente las secciones del terror que trae Gear Senpai el día de hoy. ¿Te cuento cómo se llama la mascota? Es muy fea. Entonces yo le puse Víctor. ¡Ok! Oye, tenemos estos regalillos que pueden ser, por supuesto, de ustedes. ¿Sí? Porque ya sabes que tu mejor selfie tiene premios y es muy fácil. Con la aplicación V612, con tu mejor cara, con tu fondo preferido o incluso con alguno de los más de 40 filtros de tu aplicación V612 de Lime. El mejor retrato, el más divertido, lo posteas en nuestro Twitter con el hashtag mi selfie V612. Y ya estás preparado para ganar uno de estos set de productos oficiales de Lime, que están increíbles. Son hermosos. ¿Te pasaron? Yo los quiero. Yo también. Ya puesta que viniste porque querí llevar todos los premios de Lime. Porque ya le pasamos la pura chendroba para segurándome y no se quedó ningún monito. Te caché. Yo le puse mi mascota. Ya, pero entramos en materia con Cherry Senpai. ¿Qué nos traes del mundo del miedo preparándose ya para Halloween? Como diría el dermatólogo, entremos en materia. Vamos a ir directamente. Es el nuevo A. Nuevo. Felicitaciones. Gracias. Gracias. No se molesten. Ya. Vamos a entrar en materia. El revivio de la semana nos va tan cargado al miedo. Es un juego de miedo, sí. Estábamos esperando hace mucho rato. Es un juego que estábamos esperando hace mucho rato. Estábamos esperando hace mucho rato porque por fin llegó y produjo un terrible problema y dilema existencial en mi vida y en la vida de muchos jugadores de videojuegos. Porque a partir de la semana recién pasada se despachó una cantidad enorme de alfas para el gran MOBA de Blizzard Heroes of the Storm. Ah, lo que nos adelantaste el lunes. Exactamente. Al fin cayó. Hasta yo los juguentes que tú, yo también. Callen, callen. Yo también lo jugué, pero truchamente con el parche en el ojo. La cosa es que igual disfruté, ahora sí, ya por fin, de todas las funcionalidades del juego que está realmente increíble y viene a ser un serio y complicado competidor para Riot, para Valve y para la gente de Level Up que está a cargo de Smite ahora aquí en Latinoamérica. Cuéntanos del juego. El juego se basa obviamente en que confluyen los tres universos de Blizzard. El universo de Diablo, el universo de Warcraft y el universo de Starcraft. Ya. Los héroes de cada uno de estos reinos, o sea de estos universos, llegan a enfrentarse a un lugar llamado el Nexo. En la pequeña introducción, en el pequeño tutorial, introducen el Jim Raymond que está medio desconcertado por todo esto de estar siendo como abducido por alguna fuerza mágica llamada el Nexo. Ya. Y de un momento a otro lo introducen en un momento a conocer personajes que desconocías. De hecho, de entrada en el tutorial te enfrentas con el Diablo. Luego de Diablo, en el juego Diablo, no con el Diablo y el Cachú, no. ¿No con él de las chicas super madresas? No, no, no. Con Diablo. Era un paquete de pavas fritas en Diablo 3 Diablo. Sí, la verdad que en el MOBA también está como ahí, ¿no? Tiene papel de tanque. Bueno, vas a reconocer muchos elementos clásicos de los MOBA. El tema de los tanques, el tema de los supports, el tema de los carros y los asesinos. Y también el tema de la toma de objetivos. ¿Cuál es la gracia de Heroes of the Storm? Heroes of the Storm es un juego que se centra especialmente en objetivos. No existe compra de ítems. Y aparte de eso, para mejorar la movilidad de los personajes y para mejorar también las interacciones que se producen entre los competidores, el juego cuenta con monturas. Entonces, se te va a dar doble velocidad de movimiento en ciertos momentos de la partida, siempre y cuando no te peguen. Porque si te pegan, te bajan del caballo. Dierre una araña en tu brazo. Sí, la tengo aquí, no importa. Lo mejor de todos este juego con correa. Que la araña está con correa, eso. Oye, Heroes of the Storm es un juego realmente increíble. Ha producido, como decía yo, un dilema importante en todos los seguidores de los MOBA, especialmente en mí, que ya no sé a qué dejarle más. ¿Cuántas horas llevas jugando esto? No, ¿cuántas horas? La verdad que todas las del mundo. Profesor Jerry, Profesor Jerry, ¿qué es lo que más le ha gustado a este juego que lo tienes jugando tantas horas? ¿Que los personajes sean tan importantes o la mecánica de juego? A ver, Blizzard tiene la gracia de que tiene personajes súper potentes que tienen años de historia. Pero la mecánica del juego le añade un ingrediente absolutamente distinto a cualquier otro modo. ¿Hay un equilibrio entonces? ¿Pesan los dos para ti, personalmente? Yo creo que pesa incluso más la mecánica. ¿Por qué? Porque como hay tanto objetivo en el juego, te obligan a ir a ciertos sectores del mapa en algún momento. Entonces, este objetivo fuerza los enfrentamientos entre los dos equipos. No va a pasar el tiempo, no vamos a tener lapsos de 15 a 20 minutos, en los cuales prácticamente los dos equipos ni se vean. Aquí van a estar constantemente luchando por la toma de este objetivo y eso obviamente provoca más acción, más muertes. Y como provoca más muertes, podría parecer que alguno de los personajes puede tomar alguna relevancia. No es así, porque aquí todo se tiene que hacer en equipo. La subida de nivel es en equipo. Y si tú no colaboras con tu equipo, el equipo no sube de nivel y obviamente perdes. Una jugada puede durar desde 6 minutos hasta 45 minutos, dependiendo del rendimiento del equipo. Oye, Jerry, ¿y este MOBA en especial con respecto a los otros que están en el mercado? ¿Qué te parece? ¿Vienes a hacer la competencia? ¿A poner la pata encima como una vez escuché por ahí? Mira, yo lo he comentado con la gente que ha jugado mucho con Agro, con Jesucchi, con la gente que siempre disfrutamos de estos juegos, Sado Guado, Sonu, él también, que hemos disfrutado hasta altas horas de la noche del juego. Y yo creo que va a ser la competencia definitivamente para Riot. Porque el público de Riot es un público un poco más volatil, que está como atento a los nuevos títulos y reacciona más rápido entre la novedad. Sin embargo, el público de Dota es un público fiel. Se mantuvo en Dota aún existiendo League of Legends. Va a ser mucho más difícil que se lleven público de Dota a que se lleven público de League of Legends. Y se ha visto ya en las últimas semanas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero también, Jerry Senpai, tenemos nuestro Dalen Oportunidad, que este sí es del terror. Este sí es del terror. Oye, este es terror bien bueno. Fear es un juego que no tiene nada de nuevo, la verdad. No es para nada nuevo, es bastante antiguo. Pero es buenísimo y realmente da miedo. Es un shooter que cuenta la historia de un escuadrón de extracción que va a investigar a un laboratorio un suceso paranormal que se está produciendo. Este suceso paranormal. ¿De qué se trata ese suceso? Cuando tiene mucha idea, se trata de una niña que tiene poderes telekinéticos y con los cuales incluso hace también que los soldados sufran ciertos tipos de alucinaciones. Llamo a Miki, seriedad. Que sufran ciertos tipos de alucinaciones incluso los soldados. Y este tema, como tú eres... ¿Y eso es como para distraer a los soldados? El tema es que tú eres uno de los soldados del equipo de extracción. Entonces, cuando vas a investigar esta situación, de repente te encuentras que estás... Tú supones que vas a jugar un típico shooter. Pero en realidad estás en constante acoso. Aparte de estas criaturas increíbles. Supuestamente son imaginarias porque esta niña la está metiendo en tu cabeza. La ves pasar por aquí y por allá. Y eso obviamente provoca momentos de tensión, momentos de miedo bastante fuertes. Bueno, a la época en la cual salió este juego. Estamos hablando de casi 7 años atrás. El título sorprendió bastante por la temática fuerte que tenía. A pesar de que en esa época solamente salió para PC, no salió para consolas. Luego de eso existió la versión 2 y 3 de Fear. Y en la tercera versión sí tuvo su llegada a la Xbox. Pero ahora, y por solamente ser víspera de Halloween, está disponible a través del sistema Bundle Stars. Atención chicos, anoten ahí Bundle Stars. Señor director, voy a poner acá abajito también en la gestión la dirección que yo le voy a dar. Para que él pueda, obviamente... Ya le diste. Para que ustedes... Ya le di. Para que ustedes puedan descargar este bundle de juegos. Está solamente 7 dólares con 90. Son como 8 dólares. Y eso es una oferta por Halloween. Y tú tienes el Fear. 1, 2, 3 y todos los DLC. No, te pasaste. Super, super raro. Pero espérate. Esta oferta es por tiempo limitado, es por la época de Halloween. Solamente por tiempo limitado. Hasta que llegue el día de Halloween. Uy, claro. 8 días de oferta los que tiene todavía. Y lo van a poder descargar a su cuenta de Steam. No pide muchos requisitos de PC. La verdad que en la época en la que salió este juego lo corría un computador con una tarjeta de 128 MB de video. Así que las que tengan ahora, se van a poner lo más bien. Todo sirve. Me recuerda al Máquina. ¿Al Máquina? Nunca... Solamente $200 pesos. Le mandamos un saludo al programa de Mega en nuestra casa matriz, por supuesto. Máquina. Ok. Ok. Oye, entonces hay que dar una oportunidad a Fear. Sobre todo por esa presión. Hay que dar una oportunidad absolutamente. Porque aparte de ser muy bueno, aparte de que te provoca realmente mucho miedo. Yo no lo juego con la luz apagada. Tienen que... Ay, que eres niñita. Tienen que bajarlo también porque está muy bueno. Y nos va a servir para agregar ahí una listita de juegos a su colección de sí.